A ver hijo de tu puta madre, ¿ya estás cansado de tener el mismo pinche armamento que nada más vale pa' pura verga? ¿Ya que siempre que lo usas pierdes? ¿Y ya estás hasta la puta madre de perder puntos y no llegar a leyenda? Y si contestas es que no a todas estas preguntas, ¡me vale 3000 hectáreas de verga! En este video te enseñaré cuál es el mejor armamento para cada puto modo de juego que hay actualmente. Que es un punto cachando, primera línea, buscar camperos, duelo de camperos y por qué nadie está tomando el puto B para cada puto modo de juego. Así que ponte cómodo que ya vamos a comenzar. Y perdóname si te grité hace rato, es que con solo los gritos me pones atención culero. Pero antes de recibir mi premio Nobel, quería agradecer a los miembros de mi canal por siempre brindarme de su apoyo. Los quiero muchísimo, pero ya después de este gran relleno, ya podemos comenzar de una buena vez con este suculento video. Con mala recepción, yo no. ¿Qué tal? Peor. Bien, ¿y ahora qué? ¡Gordo! ¿Qué mierda? A ver, antes de comenzar, solo quiero aclarar que todas las clases que daré en este video, funciona para todos los modos de juego. Punto caliente, dominio, buscar y destruir, duelo por equipo, y etc. ¡Qué buena noticia, no creen! Pero solo déjenme decir que tengan en cuenta que no siempre les puede servir. Y a lo que me refiero, es que si tú crees que deberías de cambiar o conservar algo del armamento, déjalo. Pero si no, quítalo. Ya saben que como siempre se los voy a dejar a su consideración. Vamos con el primer slot, que se trata más o menos para jugar táctico, en las partidas de punto caliente y dominio. Ya que este es excelente para quedarse en un buen lugar para campear, y poder proteger el punto. Para este vamos a utilizar la Kilo 141, ya que esta arma es excelente para los combates de corta, media y larga distancia. Aquí te dejaré su clase que estoy seguro que ya debes de tener. ¡Sino qué pendejo eres! No se imaginan cuántas veces me han dicho a Nice Camping, que significa qué bonito campero. La neta que bilingües hoy, hasta me pueden decir, ay son embarazes, ayúdenlo, está embarazado. Soy un maestro de lenguas. Y si es que tienes la Kilo mítica, uff, te harás la partida a tu solito. Y para la arma secundaria, yo llevo los Nunchakus. Ya que eso nos servirá para movernos mucho más rápido, para rotar al siguiente punto mucho más rápido. Y para que te digan, pinche Melebot. Porque ya sabes, un arma no está completa si no tienes un arma secundaria como Melee. La neta no quiero saber por qué dicen eso. Y en el operador yo llevo la aniquiladora. Muchos de ustedes se preguntarán por qué el kilo de tortilla cuesta ya 26 pesos. Pero pues güey, no mames. La aniquiladora es un arma de apuntado automático. O sea que podemos matar cualquier enemigo, sin importar si estamos a más de 40 metros. Podemos matarlo de una sola bala. Es demasiado efectivo. En Granada nos vamos a equipar lo mismo que los manifestantes. Una Molotov. Una botella de gasolina, cubierto de un trapo quemado. Que fue creada en 1940 por la guerra civil española. Eh, que güey. ¿No quieres que te lo explique hasta el fondo? Pero como yo sé que no lo es justo hasta el fondo. Solo les diré que es super mega castrosa cuando lo lanzas en algún punto. Ya que esta chingadera te quita un requet tu puta madral de vida. Y eso me lleva a la otra granada secundaria. Que es el poderosísimo Trophy. No hay nada más seguro en este mundo que un trophy. Gracias al trophy, me evite un embarazo. Eso hay que cubre bastante bien. Cuando te quieren lanzar hasta su hermana en los puntos. Pinches locos. Y en racha de puntos no nos vamos a poner la gran cosa. Ya que tenemos el clásico UAV. Que nos da la ubicación de los enemigos. Y luego el carrito de conmoción. Que nos sirve para que los enemigos tengan la garrotera del chavo. Para poderlos matar mucho más fácil. Y el último es el misil predador. Para matar a dos o tres pendejos al mismo tiempo. Pero mejor checa que no tenga trophy. Porque esta mierdecita, si es capaz de bloquearte el pinche misil a alta velocidad. La neta si se me hace una mamada. Pero bueno. Y en la ventaja roja. Nos pondremos el peso ligero. Ya que esto nos da un 5% más de velocidad al esprintar. Y nos reduce considerablemente el daño por derribo. No era lo que me esperaba. Pero estoy satisfecho. Y en la ventaja verde. Nos pondremos el despiadado. Ya que esta hace que no nos detecte ningún cazador. Ningún enjambre. Ni los carritos. Ni nada de perros. Y esta rosa. Y en la ventaja azul. Nos pondremos la línea dura. Ya que esto nos aumenta un 25% más a los puntos obtenidos. Al matar a algún enemigo. O sea que podemos sacar la racha de puntos mucho más fácil. Esa es mi ventaja. Pasemos con el siguiente slot. Que es para buscar y destruir. Y para esta clase. Tenemos a la poderosa AK-117. Es una de las armas supremas de esta temporada. Ya que es excelente para los combates de corta y media distancia. Uf. Si que reviente esta arma. Quien sabe que tendrá. Es como una Coca-Cola. Nadie sabe de que está hecho. Pero está deliciosa. Y como dije. Esta arma es excelente para cualquier tipo de modo. Y en la arma secundaria. Nos pondremos los guantes de box. Ya que esto nos da muchísima más movilidad. Para poder escapar de los enemigos. Y algunas veces para matarlos. En granada nos pondremos la termita. Que no la vamos a utilizar para matar a los enemigos. Ya que si tienes la puta suerte de pegarle la termita. Es obvio que le ganarás. Pero solamente utilizaremos la termita. Para ponerle un hasta aquí a los enemigos. Para que no puedan avanzar. Y tampoco se asomen. Y aunque no me crean. Si que funciona. Y en la granada secundaria. Nos pondremos la granada de señuelo. De aquí esta madre. Si que distrae a los enemigos. Ya que una vez que la lanzas. Esta mierdecita rebota un chingo de veces. Y disimula unos disparos de sniper. A lo cual eso va a atontar a los enemigos. Y BAM. Podremos matarlo. Y si eso no te funciona. Pues tal vez no funcionen burros. Que no lo saben usar. Y en racha de puntos. Nos pondremos los más baratos. Que es el UAV. El carrito de conmoción. Y el cazador. De aquí si tienes la puta suerte de matarte a 3 o a 4 cabrones en la ronda. Y también colocar la bomba. Tendremos lo suficiente para uno de estos. Hay que tener mucha fe para poder sacar una de estas. Y en la ventaja verde. Nos pondremos la habilidad innata. Ya que esto nos hace invisible para las minas. Y no las activaremos si pasamos al lado de ellos. Pero ten cuidado. De tu compañero. Ya que si este cabrón pasa al mismo tiempo que nosotros. La activará. Y nos matará a los dos. Y vamos a quedar como unos tontos anoche. Por eso que siempre pasemos por una mina. Hay que destruirla inmediatamente. Nuestro jodido equipo nos los agradecerá. Y en la ventaja azul. Nos pondremos el clásico silencio mortal. Que este hace. Si no nos escuchan las pisadas. Tendremos a los enemigos sin que se den cuenta. Esa si es una buena ventaja. Pasemos al siguiente slot. Que es más bien para punto caliente y dominio. Y aquí encontraremos una chingona clase para spamear balas. O sea para seguir disparando por los siglos de los siglos amen. Y ya se que me van a decir. Fueras pinches armas meta. Usa otras armas que no usen los demás. Ay canijo. Ahora hasta exigente te me pones pendejo. Ni modo que te mate con una BK57 mamón. Hay que usar lo mejor de lo mejor. Y esa es la PP19 Bison. Y la neta no se porque nadie me dijo que estaba así de buena. Ya que como tiene 64 balas en la munición. Es excelente para spamear balas. Sin duda uno de los subfusiles más rotos que hay. Y aquí te paso su mejor clase sin ninguna duda. Y en arma secundaria nos pondremos el karambit. Para podernos mover mucho más rápido en el mapa. Como si fuéramos carrerín. Y rotar al siguiente punto mucho más fácil. En operador nos pondremos el purificador. Para dejar bien negros y quemados a los enemigos. Bien castroso que es esta madre. Y en las granadas nos pondremos lo mismo. Porque este combo de la molotov y el trophy. Sin duda es la combinación perfecta. Literalmente moriremos pero de placer. Y en racha de puntos nos pondremos el UAV. Para acumular mucho más puntos. Y podernos sacar el ataque de racismo. Para limpiar B o un punto exterior. Y luego nos pondremos el láser de órbita. Para limpiar un punto con techo. Con estas madres mejor llamen a la ambulancia. Y en ventaja roja nos pondremos la marca. Que esta madre te marcará en rojo a los enemigos. Y te ayudará con la asistencia de apuntado. Por si tú eres una de esas personas. Que se le va la mira cuando dispara. En ventaja verde nos pondremos la solución rápida. Ya que esto nos aumenta más la vida al momento de matar a algún enemigo. Inteligente ¿no? Y en la ventaja azul nos pondremos la misma. La línea dura para sacar más rápido la racha de puntos. Y así quedaría el tercer slot. Y se me olvidó decirles. Que en este video te mostraré todos mis armamentos. O sea que te enseñaré las 11 armas que yo uso en ranked. Yo no me ando con mamadas. De solo mostrar 5 o 8 armamentos. Que por cierto estos armamentos están bien checados. Aunque ya muchos creadores de contenido. Ya hayan hecho este video. Malditos. Siempre están a un paso delante de mí. Pero ya pasemos con el siguiente. Que es el cuarto slot. Y como ven. Tenemos al arma más rota de esta temporada. Que es la Maddox. Y ya sé maricón. Ya sé que nerfearon a la Maddox en secreto. Y le redujeron su daño de 30 a 28. Y estoy muy seguro que muchos de ustedes pensaron. Que este iba a ser el fin de la Maddox. Pues creíste es mal niñito. Porque aún así la Maddox sigue reventando como siempre. Te mata de tan solo 4 balas en medio segundo. Este nerf no le hizo ni cosquillas. Eso yo encontré la clase definitiva para la Maddox. Porque esta clase. Si que revienta culos. Y en la arma secundaria. Nos pondremos un melee. O sea un cuchillo. Porque bla bla bla. En las granadas nos pondremos lo mismo. Ya los veo diciéndome. No mames wey otra vez. Y pues wey que quieres que haga. Si con estas combinaciones. Serás invencible. Y en la racha de puntos nos pondremos todo el UAV. El UAV normal. El UAV de respuesta. Que hace que no funcione el mapa de los demás enemigos. Y el UAV avanzado. Que te muestra completamente. De donde van a salir los enemigos. Y ellos dirán. Ya nos exhibiste. Y en la ventaja roja. Nos pondremos el ágil. Para que nos aumente más la velocidad de apuntado. Y podamos matarlos más rápido. Como George atropellando a Oprah. En la ventaja verde. Nos pondremos la misma. La solución rápida. Ah como chingo con esa ventaja. Y en la ventaja azul. Nos pondremos la metralla. Para poder lanzar doble molotov. Y seamos el doble de castrosos. Porque al saber eso. Somos unos profesionales. Es parte de crecer Timmy. Y así quedaría este slot. Pasemos en putiza con el quinto slot. Y este es más para buscar y destruir. Y esto es lo que más me encanta de mi trabajo. Ya que yo me especializo en buscar y destruir. Y para este slot. Tenemos a la Krim 6. El fusil de asalto más roto que hay. Por debajo de la Maddox obviamente. Y la neta si que pega como papá borracho esta arma. Eso yo tengo la mítica. Y ya sé que es Pain to Win. Así que no voy a ser mamón. Y te daré una clase que yo uso. Y otra clase con la mira de punto rojo. Por si eres una persona de escasos recursos. Y no tienes la mítica. En arma secundaria. Me gusta llevar una navaja. Ya que yo siento que matas mucho más fácil con este. Y la uso para moverme más rápido por el mapa. Por si no había quedado claro. Y en las granadas. Nos pondremos la termita y la bomba de humo. Que son para mí. Las dos combinaciones perfectas para buscar y destruir. Y aquí les va este hack. Ya que podemos tirar la bomba de humo por el pasillo que están cubriendo. Y de paso tiramos una termita. Para que se vaya el que está cubriendo esa zona. Podemos pasar mucho más fácil y matarlos. Para que después digan. Este tipo está loco. Hay que largarnos. Y en racha de puntos. Nos pondremos la misma mamada. Ni me molestaría en decirlos. Y en la ventaja roja. Nos pondremos el peso ligero. Ya que esto nos aumenta 5% más la velocidad al sprintar. Y reducirla considerablemente el daño por derribo. O sea que es como cuando nos quitamos la mochila después de la escuela. Y nos sentimos mucho más ligeros. Y en la ventaja verde. Nos pondremos la habilidad innata. Por las pinches minas. Y luego nos pondremos el silencio mortal. De hecho. Ya ni es necesario que se los diga. Esta ventaja es importante para buscar y destruir. Eso ya es la costumbre. Pasemos con el siguiente slot. Que también es para buscar y destruir. Pero es una clase para campear y para ir a rushear. Aunque me digan. Pop esponja en lo que existe. Y en este armamento tenemos a la CBR4. Uno de los subfusiles más rotos que hay. O mejor dicho. El subfusil más roto de la actualidad. Por su gran precisión y alcance. Y me vale verga si esta es meta o no. Me lleno de placer al matarlos con esto. Así que no vayan a comentar sus mamadas. Ya que la CBR4 está buenísima. Pero más con estas ventajas. Ya que en la ventaja roja. Nos pondremos el acechador. Ya que esto nos hace movernos un 12% más rápido al caminar y agacharse. Más combinada con su ventaja verde. De arrollador. Que hace que podamos movernos mucho más rápido mientras que estamos apuntando. Y sumado al silencio mortal. Es una técnica para movernos en silencio mientras que estamos apuntando. Y podemos matar a los enemigos sin que ellos se den cuenta. O sea que literalmente es una técnica de muerte. En verdad créanme que es muy efectivo. Y en las granadas nos pondremos el C4. Y ya sé que me dirán. Que pedo, que pedo. Ya que es muy complicado matar a alguien con esta madre. Pero créanme. Que esta mierda tiene mucho alcance de explosión. Pero para ser más inteligentes. Podemos poner el C4 en lugares que no se vea. Y podemos activarlo. Cuando el enemigo ya esté colocando la bomba. Y en lugar que diga cuchau. Irá cabum. Aunque no siempre te va a funcionar. Alguna vez te matarás a ti mismo. Pero como siempre hay que tener pura pinche feino mamadas. Y la otra puse la bomba de humo. Solo porque se me hizo bonita. Y lo demás ya se lo saben. Si que me quedo chingo en este armamento. Pero pasemos con el otro. Que es el séptimo slot. Que es más para dominio y punto caliente y etc. Y para este armamento. Tenemos a la Holger. Que es la ametralladora ligera más spamera de todas las armas. De aquí no lo tengo que decir. Que la Holger tiene un daño y un alcance de otro mundo. Que literalmente hace que matemos a los enemigos con muchísima más facilidad. Y que este nos sirve para cualquier tipo de combate. Y la neta perdóname Dios. Por no apreciar esta obra maestra digna de tu mano de 30 sobre 10 y God. Y aquí te dejo su mejor clase. Y una clase de mira de punto rojo. Para las personas que no tienen la mítica. Nada del otro mundo pero no es agradable. Y en armas secundarias nos pondremos la katana. Por su gran alcance. Y no por su diseño que está a poca madre. Y en operador nos pondremos el reactor nuclear. Ya que eso nos ayudará a matar a los enemigos que se encuentren en nuestro radio de radiación. Sin importar si están arriba o abajo de nosotros. Esta te matará en cuestión de segundos. Como si fuera la peste negra en 1902. Y en las granadas nos pondremos la molotov y el trophy. Y en la ventaja roca nos pondremos el marcar. Y en la ventaja verde la solución rápida. Y en la ventaja azul la alineadura. Otra vez tú hijo de tu puta madre. Y que quieren que yo haga. Si estas son las mejores ventajas y granadas que hay. Y en racha de puntos nos pondremos el UAV. El UAV de respuesta. De que vamos a tener que estar juntando puntos para el golear. Para defender algún punto. A eso se le llama estrategia. Aunque lo veas así de puerco. Pero así quedaría el mejor armamento. Pasemos con el otro. Que ahora si se viene lo chido. Y es un armamento de full movilidad y full rocheo. Y para esto necesitamos a la Fennec. El subfusil más rápido de todos. Y créanme que es demasiado efectivo. Para los enfrentamientos de corta y media distancia. Pero jamás la uses para combates de larga distancia. Que esta es malísima como esta vieja jugando. Y para esta Fennec tenemos una clase chingona. Pero por lo que veo muchos de ustedes la quieren con una mira de punto rojo. Y la neta se me hace una mamada que la quieran con una mira. Pero bueno. Y para esta tenemos el arma secundaria unos guantes de box. Que hace que nos movamos mucho más rápido. Aunque algunas veces pueda fallar. Y nos choquemos. Y el enemigo diga. ¿A dónde crees que vas? Y en las granadas nos pondremos la misma mamada. De la Molotov. Pero en la granada secundaria. Nos pondremos la inyección estimulante. Ya que esto nos aumenta más la velocidad. Y si nos hace daño también nos recuperará la vida. La neta esta mierda es fabulosa. Ya veo por qué usan esteroides. Y en las ventajas nos pondremos el peso ligero. Para que digamos soy veloz. Soy un rayo. Y en la ventaja verde nos pondremos la solución rápida. Para aumentar la vida después de una. Y la última ventaja nos pondremos la línea dura. Para aumentar la velocidad de las rachas. Sin duda esta hará mierda a nuestros enemigos. Y en racha de puntos. Nos pondremos todos los UAV. El UAV de respuesta. Y el UAV avanzado. Y en operador nos pondremos la carga de toro. Para atropellar a los enemigos como si fuéramos Geysenwolf. No mames si me pasé con este chiste la neta. Pero que se vaya la verga Geysenwolf. Y así quedaría el mejor armamento para ir a rochar a lo pura insano. Pasemos con el siguiente slot. Porque veo que lo están disfrutando. Y el siguiente slot es para buscar y destruir. Y este armamento usaremos la Asval. El fusil de asalto con el mayor daño y cadencia de todas las armas. Que esta te fulmina en cuestión de parpadeos. Y que esta funciona más para los combates de corta y media distancia. Y esta es su mejor clase mi papus. Y en las demás cosas son prácticamente lo mismo. Y como va a ser la misma mamada se preguntarán. Pero pues no es así. Ya que en lugar de la ventaja de la habilidad inata. Nos pondremos la solución rápida. Un gran cambio. Pasemos al siguiente slot. Que este es para mi. El slot más sucio de todos. Ya que en este slot vamos a utilizar la chopper. Que es perfecta para todos los modos de combate. De cualquier distancia. Y ya se que me dirán. Que es esta mamada. Y pues es el mejor armamento para proteger algún punto. De que con la chopper podemos spamear un chingo de balas. Y más usando esta clase chingona de las buenas. Y en operador nos pondremos la aniquiladora. Que sigo diciendo que está rotísima. Y en arma secundaria nos pondremos el cohete. Para destruirlo su AB mucho más rápido. Y algunas veces para matar a alguien de una explosión. Y en las granadas nos pondremos la misma chingadera. La molotov y el trophy. Y en ventaja roja nos pondremos la marcar. En la ventaja verde nos pondremos la arrolladora. Y la última la lineadura. Para sacar la siguiente racha de puntos. Que va a ser para el UAV. El UAV de respuesta. Para conseguir mucho más puntos para sacar el golear. Yo no escogí ser esta cosa. Pero si quieres ganar mucho más puntos para subir a leyenda. Son sacrificios que estoy dispuesto a aceptar. Y para el último armamento. Que es el nuevo armamento que pusieron en el extra. Usaremos al M2. Que es más para punto caliente y etc. Y esta de hecho es bastante buena al decir verdad. Ya que esta arma es excelente para cualquier tipo de combates. Gracias a su gran alcance de daño. Que se hace toda la chamba. Y más con su precisión de los dioses. Que en verdad revienta a los enemigos con muchísima facilidad. Y esta es la mejor clase para la M2. Pero otra vez como yo sé que ustedes no tienen la mítica. Aquí te dejo una clase con la mira de punto rojo. Solamente porque tenemos pura maldad de nuestro corazón. Y en las granadas nos pondremos la molotov. Y la granada de gas. Que este hace que los enemigos digan. Mis ojos. Y disparen de cadera. Y podemos matarlos mucho más fácil. Y en las ventajas nos pondremos el acechador. Luego el ghost. Que es para que seamos unos fantasmas en los radares. Y la última como siempre la alineadura. Que nos ayudará para sacar más rápido el UAV. Y en la arma secundaria nos pondremos los guantes box. Otra vez para podernos mover mucho más rápido en el mapa. Para derrotar al siguiente punto. Y en operador nos pondremos la colmena. Ya que si dejamos estas mierdecitas en los puntos. Los enemigos no lo verán y morirán. El paquete de ayuda. Que quien sabe que nos puede dar. Y es una herramienta misteriosa que nos servirá más tarde. Y luego para finalizar el enjambre. Para no dejar ni a un cabrón suelto. Y así quedaría todos los armamentos que yo tengo. Su puta madre. ¿Cuánto dura este video? La neta si me tardé un chingo. Por algo me atrasé y no subí el video ayer. Por estar haciendo este video. Ya que al final si me costó demasiado trabajo de lo que yo pensé. La neta si me merezco tu bendita suscripción. Ya que ahora si termina agotado. Y espero yo que les haya servido. Si es así. Regálame ese pulgar arriba. Ya que si me maté haciendo este video. Y como estoy bien pinche cansado. No habrá saludos para nadie. Solamente quiero dormir. Yo soy aquí tu servidor. Star. Perdón. Recuerda que te quiero. Y nos vemos hasta en un próximo video. Que realmente me voy a echar una pinche paja. Porque estoy bien pinche cansado.